Buenas tardes, muy buenas noches, amada comunidad de Grial. ¿Cómo están? Bueno, antes que nada, feliz año, feliz año para todos, muchas felicidades, feliz año. Y este encuentro surgió hoy. Vamos a charlar lo que fue el encuentro en el planetario. Este encuentro que fue hace poquitos días y que se cocreó en menos de una semana y que fue algo hermoso y que, bueno, queríamos compartirlo con parte del grupo qué es lo que salió, cómo lo vivenciamos, cómo lo sentimos, cómo nos quedamos y qué proyectos tenemos a futuro después de este primer encuentro. Así que, bueno, ¿cómo están? ¡Feliz año! ¡Feliz año para todos! Bueno, el primer vivo del año, espontáneo, y me encanta cuando suceden esas cosas, estos vivos que surgen así, desde el corazón, y feliz, feliz de estar acá con ustedes. Bueno, voy viendo que va entrando mucha gente linda. ¿Cómo están todos? Los voy leyendo hasta que llegue Marce Félice y que llegue Debbie. Vamos a ver si los tengo por acá. Todavía no, pero bueno, vamos a esperar que lleguen. ¿Cómo andan gente linda? ¿Cómo arrancaron el año? Bueno, yo acá tomando unos mates. Estoy a lo Gerardo Curio, tomando unos matienzos, pero muy feliz, muy feliz de estar acá con ustedes y que podamos compartir un primer encuentro, relajado, como siempre digo, ¿no? Con gente amiga. Ahí vi que entró Debbie con gente amiga y de eso se trata, compartir, ¿no? Por eso queremos contarles lo que fue este evento, ¿no? El primer evento de muchos que sabemos que vamos a hacer. Así que, bueno, súper contento. Bueno, a ver, Debbie, ¿me mandás, Debbie, invitación para entrar? Si no, yo te busco y te mando. Así ya te sumo. Y no lo vi a Marce si entró. Marce, si entraste, también mandame invitación. Así ya compartimos pantalla. Esperemos que Instagram hoy funcione bien. A ver, ahí Debbie mandó. Ahí te doy. Marce, querido, mandame invitación también. Así te sumo. Y ya arrancamos esta charla. A ver, Debbie. Hola, Debbie. Hola, Marce. Hola, bonita. ¿Cómo estás? Bien, no te veo, pero bueno. Yo tampoco. Yo tampoco. Ya está. A ver, ya pasó a ser normal esto, Debbie. ¿Qué vamos a hacer? No, bueno, no pasa nada. Mientras que nos vean las personas que están con nosotros. Nada, a ver, espera, a ver si está Marce. Esperá que le mando invitación a Marce y ya nos sumamos. Pero bueno, ya pasó a ser algo normal de no vernos. Vos no me ves, pero te hago un chin-chin con mate también. Acá estoy yo en el balcón. Hoy me vine a balconear un poco con el mate y te hago un chin-chin. Feliz 2024 para todos los que están acá en vivo, a los que se van uniendo. Esa. Estamos todos matiensos. Ahí entró Marce. Hola, Marce. ¡Los veo! ¡No, yo no! Yo te veo a vos, Marce. Yo te veo a vos nada más. ¿Vos no ves a ninguno, Debbie? No. Bueno, escuchame. Hacé una cosa. Salí un segundo y volví a entrar. Salí un segundo y volví a entrar a ver si te enganchamos. Dale. Y mandame invitación. Hablá despacito que no nos ve, Marce. Hola, Marcelino. ¿Cómo anda, amigo? ¿Qué haces, hermano del alma? Qué alegría haberte descubierto en esta vida. ¿Vamos a hacerlo público? Lo mismo digo. Somos espejo, querido hermano. ¿Qué te puedo decir? Feliz. Feliz, feliz, feliz. A ver, a ver si entró Debbie de nuevo. Sí, esperá que le doy para que entre, a ver si engancha y nos puede ver. A ver qué pasa. Sí, Marce. Estos encuentros no están planeados acá. A ver, ahora. Sí, ahora te... Yo la veo. Yo la veo. ¿Vos nos ves? Bueno. Estamos cada vez más cerca. No, no nos ves, Debbie. A Marce, felices, sí. Sí, pero es importante, Debbie. Después el resto lo vamos armando. Inclusive hasta podemos... Hagamos chin-chin. Chin-chin. Ahí estamos. Pará, pará, pará. Chin-chin. A ver, lo que pasa es que yo no sé cómo se ve. Ahí está, ahí está, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, a ver, queridos... Y si, escúchame, estamos arrancando el año. Vamos despacito, ¿sí? Estamos arrancando, calentando motores. Pero... A ver, otra vez sucede la magia. Fue una idea de hoy a la mañana de hacer un vivo. Lo anunciamos en el mismo día y acá estamos. Yo voy por estas cosas, por las espontáneas. No sé qué opinan ustedes. Vamos por la Polaroid. Por las espontáneas. Claro. Vamos por la Polaroid. De eso se trata. De eso se trata. Férica, justo un toque de la cámara. Ahí estamos. Estamos mejor. Bueno, querida amigo... Me dio la edad ese comentario igual, ¿no? Pero bueno. Escuchame. Yo dije que como que entendía la Polaroid, pero no lo entiendo porque como Debbie es la mayor de nosotros, yo dije sí, sí, como para... Pero no sé, no sé. Yo nací con el celular, así que no tengo ni idea. O sea, pará, Marce. Vos hablaste de la Polaroid, pero por los años de amistad que tenés con Debbie, nada más. Para que no se sienta mal. Claro. Para que no se sienta mal. Total, total. Claro. Bueno, chicos. Bueno. Feliz año a ustedes y a todos los que estén y vayan a estar del otro lado, ¿no? Feliz año. Claro que sí. Un feliz año, ¿no? Y qué añito se viene, ¿no? Ya se vino. Ya estamos. Ya estamos. Bueno, se viene porque estamos arrancando y nos estamos desperezando, ¿no? Pero viene un gran año de mucho trabajo, ¿no? Sí. ¿Nos podemos sincerar? Sí. Obvio. ¿Está preparado para sincerarse esto? Esos procesos de sentir la intensidad del trabajo y del no trabajo, del permiso y del no permiso, de la capacidad de rendirte y de la necesidad de seguir controlando. Yo creo que hoy es una gran ensalada nutritiva de todo eso. Sí. ¿Vos qué pensás, Debbie? De este año. Sí, comparto, comparto. Y, bueno, un poco, no sé por qué, pero no me puedo sacar la palabra magia de la boca, chicos. No, o sea, la tengo como tatuada, te diría. Es mágico, es magia, magia pura. La siento, de hecho, en el saludito que hice así con Canva para fin de año, para el 2024, es, la magia está por venir, está por suceder, y creo que lo que estamos viviendo un poquito nosotros da cuenta de ello, de lo que se viene, que es solamente el puntapié inicial de que si nosotros queremos y lo deseamos con todo nuestro ser y nuestro corazón, esto puede ser muchísimo más grande. No sé, lo digo y se me pone la piel de gallina, o sea, está todo disponible para que esto suceda y para que cada uno pueda hacer su propia magia con lo que desee, con lo laboral, con lo familiar, con las relaciones, con lo que quieran cambiar, o sea, vayan, vayan por esos cambios, tírense a la pileta, no lo piensen mucho. Siento como que está todo tan disponible que la vida nos está pidiendo, creo que sobre todo en este 2024, acción. Acción, o sea, no lo mediten tanto. Antes quizás decíamos, bueno, consultalo con la almohada, o bueno, pensátelo un poco, contá hasta 10. Yo creo que no podemos perder ni un segundo, que si la cosa se tiene que dar, láncenlo, tírense y dejen que eso, que la magia los sorprenda y nada, eso es lo único que puedo decir, que la magia está ahí, en cada uno de nosotros. Coincido, Debbie, y creo que la palabra magia es correctísima, porque yo creo que el sinónimo de magia, a ver qué sienten ustedes, si lo traemos para este lado, sería la coqueración, ¿no? Porque la coqueración no es nada más y nada menos que magia. ¿Te saben una cosa? Perdón, Marce, estamos en Noche de Reyes. Claro, exactamente, y estamos acá, los Tres Reyes Magos. Yo vengo a hacerlo a saltar. No, yo quiero, ¿quién era el negro? Bueno, yo me quedo con el negrito Melchor, no se preocupen, me quedo con el negrito Melchor. No, está bien. Baltasar, Baltasar era el negrito. Ah, no, Baltasar era el negrito. Yo quiero Baltasar, yo quiero Baltasar, yo quiero ser la ojita negra, sí, sí, total. Está bien. Ya no me acuerdo de los nombres de los reyes, estoy mal, ¿eh? No, no importa, después vamos a trabajar eso, Marce. Mañana nos juntamos y lo trabajamos. Ahí está vos. Yo creo que este concepto de magia, por lo menos lo que despierta en mí, ¿no? Y creo que es parte de esto que se viene armando y lo que venimos sintiendo, tiene que ver justamente con eso que experimentamos frente a la magia. Es el arte de que aparezca lo desconocido, justamente porque no entendemos cómo funciona. El truco para que aparezca de la galera, para que se visualice tal cosa, para que aparezca otra cosa, ¿no? Hoy yo entiendo que la magia es la vida misma, pero no porque sucedan cosas fantasmagólicas o algo que sea de otro planeta, sino simplemente porque empezamos a observar que hay reglas que se empiezan a hacer visibles, ¿no? Es como todavía es ver eso que aparece detrás de lo entendible, detrás de lo visible, que aparece ese funcionamiento del universo más allá de lo que la mente puede comprender. Pero también empezamos a intuir que hay un funcionamiento, que hay un lineamiento detrás de todo eso, y que por más que yo no lo vea no significa que no exista. O sea, yo esto lo alejo del concepto de milagro en tanto y en cuanto como una manifestación netamente espiritual y que no tiene nada que ver con nosotros, ¿sí? Para mí la magia es empezar a darme cuenta de que hay un entramado, un hermoso entramado que todavía no lo conocíamos, pero sabemos que lo habitamos, y que le da funcionamiento a todas esas cosas. Entonces, si sabemos que eso está, que es lo que estamos hablando, ¿no? Que sabemos que está, lo tenemos ya presente, a veces no tenemos claro cómo se activa la magia, pero sabemos que está. Y para mí eso ya es un paso enorme. Es que yo siento que cuando no le pones mente a los procesos, ahí es donde se produce la magia y nos volvemos alquimistas de nuestras propias decisiones, ¿no? Porque hacer magia es hacer alquimia, ¿no? Trabajar con nuestro fuego interior y desde ahí que se produzcan los cambios. Creo que esos cambios, cuando no tienen mente, son los cambios más potentes. Son los más potentes. O sea, yo siento que es por ahí. Entonces, cuando no hay proceso mental, vas desde el corazón, te expandís, se produce esa alquimia sagrada, y que cuando vos, como vos decías, Debbie, ¿no? Cuando vos generás algún cambio en tu vida, cual fuera, no importa cual fuera, estás generando alquimia. Y después, esa toma de decisión, o ese cambio, genera como un efecto dominó en otras cuestiones, ¿no? Uno, lo lindo de esto, cuando vos vas hacia un cambio, no sos consciente de lo que va a producir ese cambio. Creo que eso le va a ser hermoso al cambio, ¿no? No sé, dejé mi trabajo, mi caso, no sé, dejé mi trabajo después de 35 años, y yo, por otro lado, sabía que cosas iban a suceder, pero no sabía qué cosas iban a suceder exactamente. Eso es lo precioso. Entonces, se destraba ese cambio y comienzan a aparecer proyectos, los viajes, los talleres, el viaje a Chile, religados e iluminados con Nati, y ya hay proyectos para viajar este año. Entonces, eso es lo hermoso. Cuando el proceso lo haces desde el corazón, es tan puro que te va a sorprender a cada instante. O sea, es dar este paso antes de saber si hay un piso que te sostenga. Claro, porque, a ver, con el diario de lunes es súper fácil dar los pasos. Pero sí, después mañana te cobro, te la voy a dar la cuota si querés esa. Esto es para la agenda personal mía, para ver cómo sigo mañana. Porque ustedes lo saben, pero también es un proceso personal y también es el tener que avanzar y el tener que tomar una decisión, ni el tener, pero entiendo que ese es el proceso de magia que estamos habitando y que por algo lo estamos viviendo. Porque también hay una frase que escuché hace un tiempo, que no sé si la pude compartir con ustedes, que hablaba de que los miedos son como los espantapájaros. ¿Eso se lo compartió a ustedes? A mí, Marce. A vos. Y que el espantapájaro siempre se pone en el lugar más valioso de la cosecha. Esto quiere decir que donde más sentimos que tenemos para ganar, es donde más miedo aparece. Claro. Entonces, también es un indicador eso, ¿no? De decir, bueno, si puede salir bien o puede salir mal, tampoco te va a mover demasiado el amperímetro, pero cuando empieza a moverte algo internamente, también es un indicador que el camino es por ahí. Claro. Sí, tal cual. Bueno, acá la miedosa number one. Miedosa por 44 años. Creo que fue mi gran, gran maestro, el miedo. El miedo y los cambios. No saben lo que me ha afectado a mí, mi vida. Los cambios, sean buenos o malos, para mí eran tremendos. O sea, yo no cambiaba ni siquiera de restaurante como para no sentir esa incomodidad de lo desconocido. Fíjense hasta qué punto me limitaba de, ¿no? O sea, o iba a ese lugar o no iba. O sea, hasta eso me privaba. De saborear cosas diferentes. Entonces, creo que esta incomodidad que nos puede llegar a generar, hacer algo diferente, empiecen por cosas chiquititas. Yo, por ejemplo, miren qué tonto, ¿no? Pero cómo empecé como a derribar esas creencias limitantes que tenía de los cambios y que me sentía incómoda y que me sentía mal. Yo estaba acostumbrada, hace cuatro años, a sentarme siempre en el mismo lugar en la mesa, cuando uno come, ¿no? En el almuerzo o en la cena, ¿no? Como que la distribución familiar estaba de una manera y que nadie se sentara en mi lugar, ¿no? Era un tema. Y empecé como a sentarme quizás cada noche en un lugar diferente y los iba rotando. Y me iba poniendo incómoda porque yo ya tenía como mi postura en mi lugar y me sentía cómoda y podía comer relajada. Y sin embargo, cuando me sentaba hasta en una silla, en la misma mesa, ¿no? En mi casa, o sea, en una silla diferente, ya tenía cierta incomodidad. Ya no me podía poner de la postura que quería. Y esa incomodidad hizo que viera las cosas también de alguna manera diferente. Y así empecé como con cositas muy sencillas, pero empecé como a dejar entrar en mi vida cambios. Dejé entrar en mi vida ponerme incómoda, ir a lugares donde no me sentía del todo segura. Y así de a poco a poco, poco a poco, fue sucediendo la magia. Y no solamente en mí, sino también en los que me rodeaban, ¿no? Porque cuando uno hace determinados movimientos de cambio, aunque sea para uno, el campo mórfico, el campo que nos rodea, la energía, también cambia para el resto. Entonces, no se pierdan esa posibilidad. Sobre todo, les vuelvo a repetir, creo que se vienen, por lo que dicen todos los astrólogos y toda la gente que sigo y que escucho, se vienen tres años súper fuertes, pero fuertes lindos. O sea, yo no veo tele, con lo cual no consumo nada que me dé miedo. Nada que me quiera... No, o sea, vivo realmente, como todos me dicen en mi familia o en mi círculo más cercano, que vivo en una nube de pedo. Pero me encanta vivir en esa nube de pedo, me encanta vivir en ese mundo de fantasía y ver todo de color de rosa. ¿Saben qué? Me encanta. Porque me siento feliz, porque me siento sana, porque siento que estoy viva y porque siento que ya nadie, nadie va a meterme cosas que no quiero en la cabeza. Es eso. Así que, nada. Eso es lo que tengo para compartir un poco. Te estás animando, Debbie, ¿sabés qué? A desarmar estructuras. Total. Donde tengo miedo, allá voy. Y eso es también un poco lo que le enseño a mi nene más chiquito. O sea, le digo, Juanji, cuando vos tengas miedo, enfrentalo. Porque cuando vos lo enfrentes, porque es lo que me ha pasado a mí, cuando vos lo enfrentás, te das cuenta de qué magnitud más o menos es ese miedo. Y si es para paralizarte tanto. Y generalmente, cuando afrontamos esos mieditos, nos damos cuenta que no eran tanto. Que era más nuestra creación mental la que nos limitaba. Pero que el miedo no era tan grande, tan paralizante. Sí. Sí. ¿Sabes lo que estoy sintiendo recién? Que acabo de sentir. A ver qué les parece, ¿no? Hablamos siempre que el despertar es un camino. ¿No? Pero siento que en este año el camino va a ser el camino del guerrero. Cuando el guerrero se predispone a iniciar el camino, cuando se predispone que el guerrero va a una batalla, se prepara, prepara su armadura, prepara su espada, su escudo, y toma el camino afrontando sus miedos. Porque ustedes creen que los guerreros no tienen miedo para afrontar el camino, sabiendo que va hacia una batalla. Entonces, se me ocurre esto. A ver qué sienten. Este año será el año del guerrero. Porque vamos a sumarnos al camino sabiendo que vamos a guerrear. Y guerrear no está mal, ¿eh? Porque vamos a guerrear con otros, no. Contra nosotros mismos. Esa es la peorguerra. Tenemos que ir a guerrear contra nosotros mismos, siendo espejos de aquellas cosas que nos incomodan, ¿no? Esto de ser mal estructuras. Entonces, me parece que es una metáfora interesante que pensemos cada uno. ¿Qué batalla tenemos que equilibrar contra nosotros mismos este año? Para pegar un salto. ¿Qué sienten? Me voy. No, sí. Hermoso, claro. Claro que sí. Sí, porque en definitiva es este... Creo que es esto que hablábamos recién, ¿no? Donde más hay para ganar es donde más miedo aparece. Porque es una estructura de la cual necesitas prescindir. Pero por otro lado es una estructura de la cual necesitas sostenerte. Entonces, creo que todo el tiempo es dual esta experiencia llamada vida y que cuanto más intensa es la alegría, más intensa también es el miedo. y al revés. Me parece que siempre lo experimentamos de esa manera, ¿no? Y sí, me parece muy saludable la imagen que construí. Creo que tiene que ver con eso. Y la pelea es hacia adentro, es contra el espejo. Es contra el espejo. Y cuando digo contra el espejo podemos tomar también la vida misma, ¿no? como ese espejo. Hoy escuchaba justo cuando vos te estás peinando frente al espejo, si la imagen no te gusta no vas a cambiar la imagen del espejo o tratar de, como si yo no me gustara ahora y trato de cambiar el celular porque no veo, no, automáticamente llevo la mano a la cara, llevo la mano a mi cabeza y hay una sensación interna de que lo que no veo afuera me está sucediendo acá. Pero desde lo emocional y desde lo espiritual todavía estamos muy maduros en eso. Y me pongo adelante tranquilamente porque uno va viendo estos pasos que son los que forman parte del camino, ¿no? Y creo que a todos nos está pasando, no importa lo que hayamos hecho, pero todos sabemos lo que falta. Cada uno podrá estar a una distancia de donde quiere llegar, pero sabe que esa distancia es propia, no es de otra. Cuando entendemos eso, yo creo que ahí es maravilloso. Sí, Marce. No, no, a ver, Marce, excelente. Es enfrentarse al espejo. Pero a veces cuando le das espalda al espejo y no ves lo que refleja en vos, sucede, por ejemplo, con el gran regalo que nos hace Debbie que podemos ver en ella el cielo, ¿no? Detrás de ella está el cielo. Despeja el cielo para todos. Ella no lo puede ver porque ella ve el cielo. lo tiene frente a ella, pero nos permite regalarnos en el reflejo de su vidrio atrás que se transformó en un espejo el cielo para todos nosotros. El cielo que Debbie hoy nos permite compartir y que todos veamos su cielo, ¿no? Entonces... Y a mí me surge una pregunta, Marce. A ver. ¿Qué hay detrás del espejo? Excelente libro. Si no lo leyeron. Me suena. Si no lo leyeron, sigan a un chico, Marcelo Cosentino, que creo que lo escribió él. Bueno, a ver, ya que llegamos a detrás del espejo, vamos a anunciar algo con Debbie, que Marce no sabe todavía. ¿No, Debbie? ¿Lo hacemos público? No sé, sos vos el autor. Ya está, usted tiene toda mi autorización, así que, amiga, la escuchamos. Guau, Chan. Bueno, en esa noche mágica del 31 de diciembre, que iba a pasar sola, estos dos ángeles, Marce Cosentino y su papá Waldo, han venido a compartir esa noche conmigo, y me propuso y me dio la autorización de que lea su libro en vivo. ¿En vivo? En vivo. Obviamente que después él tiene su trabajito de hacerlo audiolibro con su voz, y no, es un trabajo que tiene él. Pero bueno, a mí me dio la autorización para leer su libro, así que en cuanto termine de leer Jesús y los Eseños, voy por detrás del espejo con plena autorización del autor que está acá, ya le dije no me haga juicio después, por favor. Esperá, vamos a aclarar algo, lo que pasa Debbie es que el autor no está acá, el autor está arriba. Ese es el tema. Yo solamente fui quien puse el oído. No sé, no sé, hacete cargo, vos hacés el autor, che. ¿Quieres hacer el traductor, Marce? Sí, a mí me lo dictaron, chicos, como siempre lo digo, y me parece algo hermoso lo que haces Debbie, que sos tan cálida cuando lees los libros, sos una excelente lectora, una excelente lectora, estuvimos charlando el otro día bastante de eso. Gracias. Y me parece que vas a darle una carga de amor al atrás del espejo para que la gente pueda conectarse y yo voy a participar de esos encuentros en vivo para poder estar, para poder escucharte. No, no, por favor, al contrario, para mí es un honor que vos lo puedas leer Debbie. Entonces, suceden estas cosas. Volvemos a lo mismo, volvemos a la magia, que vos puedas leerlo, yo pueda estar, pueda escucharte, pueda conectar con tu voz y que también yo pueda reescucharlo detrás del espejo. Miren, hace dos semanas aproximadamente lo volví a leer el libro después de dos años y monedas que no lo leía, me encontré con un libro nuevo, me encontré con sincronías súper fuertes porque todos los libros cuando uno los vuelve a releer y va creciendo en luz son libros nuevos, no pasa con las películas, no pasa con las canciones, pero me pasó particularmente a mí, mi proceso interno, tomar detrás del espejo, leerlo de nuevo, y encontrarme con partes como que ni me acordaba o que me daba cuenta que no había prestado atención necesaria, había un montón de información para trabajar. Entonces, me voy a dar este gusto de que vos lo leas para toda la gente y me lo leas para mí, para que yo cierre los ojos y te escuche, Debbie. Sí, algo hermoso. Qué responsabilidad, Dios mío. No, no, hermoso, hermoso, Debbie. Gracias, Marce, de verdad, súper, súper agradecida. A vos por tomar el guante y querer leerlo, es un honor para mí, en serio. En serio. Aparte una cosa, Marce, cuando pasás de una expresión, un conocimiento, y lo vas viendo en distintas personas, o sea, vivirlo en primera persona es una cosa, leerlo o verlo en segunda persona es otra, y vivirlo en tercera persona es totalmente distinto. Cuando te pone como espectador del mismo conocimiento, es muchísimo más grande la riqueza que se genera también. Entonces, me imagino lo que va a ser la sorpresa esa, que alguien te esté diciendo al oído algo que vos sentiste internamente, pero es un camino distinto. Qué lindo, me emocionó, Vivi. Sí. Y sí, este año, sí o sí, tengo que convertirlo en audiolibro, porque hubo muchas personas que se han conectado, personas que están acostumbradas a los audiolibros, y hay personas que tienen problemas de vista, que no pueden leer, y la verdad que tengo esa tarea pendiente. Tengo dos tareas pendientes, tengo muchas, pero tengo dos tareas pendientes. Primero, convertir Detrás del Espejo en un audiolibro, y segundo, que el otro día surgió en el Encuentro Planetario, ya después si quieren nos vamos metiendo en este encuentro, donde está lo pendiente de poder ir todos a la obra del Padre Mario, que yo prometí que lo vamos a hacer para marzo, vamos a buscar un sábado, y lo vamos a anunciar, vamos a hacer un vivo también, para todas aquellas personas que tengan ganas de sumarse y compartir ese encuentro a ese lugar tan sagrado, tan mágico, para poder hacerlo. Así que, bueno, ahí me ponen, consentido a trabajar, sí, sí, a trabajar, prometo, prometo que lo voy a hacer, tengo que ver cómo hago lo del audiolibro, la verdad que tengo muy poco conocimiento, pero lo vamos a hacer, y vamos a hacer este encuentro de ir, todas las almas que tengan ganas de sumarse, a recorrer la casa del Padre Mario, así que eso va a ser en marzo, lo prometo, lo prometo, lo recontra prometo, queda ya acá, grabado, así que, ahora sí, no puedo dejar de pasarlo, lo vamos a hacer en marzo, ir un sábado del Padre Mario, todos los que tengan ganas. Después del 10, por favor. Ok, listo, no hay problema, obvio, obvio. Vamos a ayudarte a que eso lo podamos hacer, llevar a la práctica. Yo retomando un poquitito, no, yo retomando un poquitito lo del año guerrero y todo eso tan bonito que compartieron, como buena guerrera que soy, porque soy ariana, y bueno, siento, mi nombre encima es una guerrera de Israel, también, una jueza guerrera y profeta de Israel, como buena guerrera que me siento, quería compartirles que, que siempre fui guerrera, pero saben que era guerrera hacia el afuera, ¿no? Guerreaba confrontándome con el afuera, confrontándome con el otro, hasta que, bueno, en todo este cambio y en todo este proceso de transformación y de y de reencontrarme conmigo misma, me di cuenta de que guerreando hacia afuera no, no, no tenía los cambios que yo quería, que si ponía la mirada afuera y y guerreaba y peleaba y y quizás no decía las cosas de la mejor manera y creía que que eso me iba a dar como como autoridad o que me iban a respetar por eso, era totalmente todo lo contrario. Entonces, cuando di vuelta, ¿no? ese espejo y empecé a guerrear por mí misma y y todo mirándome a mí y desde mi sentir, no desde lo que quería lograr, sino desde lo que yo sentía y lo que yo quería de alguna manera para mí misma, que en realidad siempre lo lo guerreaba y lo pedía afuera porque yo pretendía que el otro me diera lo que yo quería para mí. no, 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 no tenía resultados obviamente y hace, bueno, siempre digo lo mismo, perdón que repito tanto, pero hace cuatro años cuando empecé a dar ese giro y y empezar a mirarme y a guerrear por por mí misma y por mis sueños y sin poner expectativas afuera y sin pretender que el otro cambie ahí estuvo realmente la gran bataza y ahí también estuvieron los grandes triunfos, así que eso quería como también decir. Porque a ver, agrego esto, cuando uno guerrea con uno mismo no significa que me voy a lastimar, ¿sí? No, al contrario. a ver, quien sabe toca algunas zonas incómodas, que es lógico, pero tiene que ver con una sanación, ¿no? Por eso hablamos de guerreros de la luz, como iban poniendo ahí muchas almas hermosas que nos acompañan. Una sana acción. Una sana acción. Una sana acción. Qué bueno. ¿Y sabés una cosa, Debbie? ¿Estás así, con una luz? ¿O no, Marce? ¿Estás así? No, no prendí ninguna luz, ¿eh? No, no, no. ¿Sabés cómo la veo? ¿Sabés cómo la veo, Liviana? Sí. Ah, sí. Sí, sí. Total. Muy bien, Debbie. Hermoso, hermoso. Mirá que estás haciendo lío últimamente, Debbie, ¿eh? Ay, por Dios. Marce, ¿estás haciendo unos líos? ¿A quién se...? Escúchame. Ah, ahora no escucha, Debbie, entre vos y yo, Marce. ¿Viste qué mala idea tuvo Debbie de ir al planetario? No fue nadie, Marce. No. Ella dijo, ¿cuánto éramos? No, no llegábamos, no llegábamos a 120 personas, pero escúchame. Igual, igual, este, nada, imaginate, encima en el planetario, gente rara, toda gente rara. Sí, sí. qué momento fue, qué lindo momento. Empezamos, vamos a contarle. Sí, sí, vamos a contarle. Bueno, ahora arranquemos cada uno que cuente su sentir. Que cuenten acá en el chat también de los 120 y pico que están, que si fueron, que cuenten también para que otros se enteren y se entusiasmen. Que vayan colocando abajo, claro, los que estuvieron, qué sintieron. Pero bueno, vamos a empezar por la co-creadora de este primer encuentro, ¿no? ¿Qué sentiste cuando llegaste a una, cómo fue, David? Cada uno charlemos y contemos nuestras propias experiencias. Ay, obviamente, como todo lo que estoy haciendo en mi vida es sin expectativas. Se superaron ampliamente, sentí muchísima, muchísima emoción de estar reunida con gente afín que no conocía, pero me sentía tan en familia. Fue un flash que me vinieran a abrazar, que se pudieran ver un poquito en mí, sentirme que no estoy sola, que somos muchos los que estamos por este proceso, que se puede reunirse simplemente a hacer y a estar y compartir desde el corazón y desde el amor que no hace falta mucho, es simplemente poner un día, un horario, tener las ganas y como les dije antes, accionar, ir y dejar nuevamente eso, que la magia suceda y estar sentada ahí y por momentos mirar así alrededor y ver todas esas almas ahí reunidas con el simple hecho de estar, de compartir, de ser, sin careta, sin etiqueta, sin ninguna consigna más que la de compartirnos. es tan hermoso, es tan hermoso ser uno, sin tener que hacer algún artilugio para agradar a otro, sin, no sé, es, yo no lo puedo creer, poder ser yo y que esté sucediendo todo esto, y que está sucediendo todo esto porque estoy siendo yo, eso es lo más loco, ¿no? Porque durante mucho tiempo traté de encajar o de ser de determinada forma para pertenecer y siempre me sentía rara, siempre me sentía nada, pero es una cuestión mía, ¿no? O sea, me sentía rara, me sentía juzgada, me sentía mirada, me sentía criticada, pero, pero era yo conmigo, ¿no? no, con esto no quiero ni echar culpas afuera ni nada, era yo la que permitía todas esas etiquetas y todos esos pensamientos bastante limitantes y desvalorización también, y ahora que empecé como a dejarme fluir con mi ser y a escuchar mi corazón y ser auténtica y natural y dejarme fluir y accionar, no importa si tengo miedo, no tengo miedo, si se da, no se da, yo voy, o sea, como les decía antes, o sea, donde siento una cosquillita, donde siento un miedo voy, no sé qué va a pasar, pero voy, voy, ya no me, ya no me freno más, o sea, 44 años paralizada por miedo a, o por el que dirán, basta, basta, ahora voy, simplemente. Te honro, mágico. Te honro, Debbie, te honro, te honro, te honro, te honro con todo mi ser. Marce, querido, ¿querés tener un amigo Marcelo o no? A Debbie le digo. Si quiero tener un amigo, quiero tener un millón de amigos, quiero ser como Roberto Carlos. No, no, ahí me evadió la respuesta. ¿Por qué? ¿Qué te tenía que decir? No, si querés tener un amigo Marcelo, dije. Ah, sí, ya tengo. Ah, Ah, ok, claro. Vos. Claro, con ese. Ah, claro, a mí no me consiguié amigo, ¿ves? No, son los, te abrí la puerta de mi casa un 31 de diciembre. No me dejaste meter bocado el 31 de diciembre. Lindo. Ay, hermoso, hermoso. Chicos, a ver, mi experiencia fue, yo sí tenía expectativas, me cuesta todavía sacarme las expectativas del todo, me imaginaba cómo iba a ser, yo tenía una idea de cómo me gustaría que sea y obviamente también entendía de que iba a ser de la forma que tuviera que ser y estar abierto a todos esos cambios. Y la verdad es que me superó con creces lo que yo me imaginaba. Una de las cosas que a mí me pasó es que me pasaron muchas cosas lindas y reveladoras. Una de las que me pasó es cuando decían, ¿qué vamos a hacer? No sabemos qué vamos a hacer. ¿No? No fuimos a hacer nada. Lo que sí sabíamos que íbamos a ser, a estar. Íbamos a estar en ese lugar. Hubo muchas personas que me dijeron, qué bien sincronizado que estuvo el evento. No sincronizamos nada. Cada uno aportaba lo que tenía ganas de aportar. Y eso fue la maravilla de poder ser, porque en esa actitud de poder ser era la congruencia que creo que encontramos entre nosotros y que fue con el resto de la gente. Otra de las cosas que para mí fue muy reveladora era el concepto de compartir. Estábamos hablando en las preliminares, que bueno, vayan, simplemente es compartir lo que cada uno tenga, el llevar simplemente la presencia, poder dar un abrazo, para poder compartir un mate, para... Esa era la visión que yo tenía, ¿no? Y un poco lo que compartimos con la gente. Y cuando me toca hacer ese ejercicio de respiración para expandir el corazón, me cambió absolutamente la idea de lo que era el compartir. Ahí yo sentí, y ahora estoy volviendo a vivir esa emoción que sentí en ese momento, que era algo donde yo me abría, yo desaparecía del lugar, y había una energía que me atravesaba, pero que yo no estaba físicamente. Esa sensación de poder ser parte del resto sin tener que experimentar, o sea, no se compartía algo mío, sino que se compartía a través mío. Esa sensación de que lo que compartís no sos vos, ni vos podés hacer nada, simplemente experimentar ese flujo de energía, o ese transitar de lo que está pasando, para mí fue absolutamente revelador y cambió el concepto que yo tengo de compartir. Eso fue impresionante. Y otra cosa que me pareció maravillosa, que es esto que hablábamos de la comunidad, de ir a conectar con la nueva humanidad, pero formar parte de esta comunidad, de ser una unidad en común, el religarnos que tantas veces hablábamos, el sentir igual, formar parte de esa misma vibración. Y pasó algo muy mágico, que a mí no me pasó nunca, que fue experimentar una reunión donde fueron llegando en distintos momentos, pero que absolutamente todos se quedaron, todos hasta el último momento. Fue como si todos hubiéramos estado sosteniendo una estructura, que era la estructura en sí, lo que le daba forma al encuentro, no éramos nosotros. Como si cada uno de los que estaban ahí, tuvieron un poquito de esa energía, porque en definitiva era eso, y esa experiencia fue para todos. Fue para Marce, para mí, para Ricardo Garritano, para Silvi, para todos los que estábamos ahí, nos llevamos algo de esa experiencia, cada uno desde un rol distinto, por supuesto. Pero está claro que se armó una estructura entre todos, donde simplemente la falta de una de esas piezas hubiera cambiado el evento. Y eso se manifestó con la presencia, hasta el último momento, donde todos estaban parados, sentados, sosteniendo su lugar, y la energía estuvo ahí todo el tiempo. Y todo el tiempo daba la sensación de que había ese entramado que tantas veces hablamos, ¿no? Hay algo de esa magia que nos está sosteniendo, y no sabemos por qué nos estamos quedando, pero seguimos estando, y no sabemos a dónde vamos, pero vamos. Y no sabemos por qué vinimos, pero estamos acá. Vinimos a ser. Vinimos a poner nuestra presencia, a experimentar nuestra presencia al lado de la de otros, que no conocemos, que en ese momento todos dejamos las máscaras porque desaparecieron edades, desaparecieron religiones, desaparecieron orígenes geográficos, había gente de Venezuela, una chica famosa de Venezuela, gente de otro país, no me acuerdo ahora, de una chica de Perú, una chica de Marruecos, que era la parte diplomática de Marruecos, gente de distintas provincias del país, de distintas edades, con distintos conflictos. Ahí todos éramos... Nada más porque no puedo... Claro que sí. Claro que sí. Yo les digo qué siento o qué sentir me quedó ese día, ¿no? Escuchándolo a los dos. Yo siento que llegamos ahí al costadito del planetario, se abrió un portal, nos metimos adentro del planetario lo usamos como una nave y viajamos en el tiempo. Y lo que hicimos fue unificar los tiempos. Nos fuimos 2.500 años para atrás y fuimos a hacer esa ronda de seña que hace 2.500 años experimentábamos. Esa ronda que nadie la propuso. Una ronda de seña que se armó solita, que se religó solita, ponernos en ronda abajo de ese preciosísimo árbol. Y cuando llegamos y unimos esos dos tiempos y nos sentábamos y nos empezamos a acomodar y aparecieron los mates y aparecieron las galletitas, las cosas ricas para comer y apareció un ser hermoso que se paró y dijo yo traje eso, traje huevos, traje manzana y lo pongo acá en el medio, que cada uno agarre y se paró, lo puso en el centro y dejó lo que él había traído para que cada uno agarre lo que quiera. Fue un gesto de compartir maravilloso que a mí me emocionó mucho. No lo conocía a él, no recuerdo el nombre. Pero si estás acá, hermano, hiciste un gesto precioso. Dejaste en el medio lo que trajiste para que cada uno agarre y tome lo que quiera. Y particularmente cuando comenzamos de esta manera desestructurada, ¿no? Como decías vos, Marce, no había nada armado, no había nada prearmado. Y de manera voluntaria cada uno de nosotros que fuimos los que fuimos armando el evento sintió esa necesidad de pararse y de manifestar y de hablar. A mí me pasó algo muy fuerte y lo quiero compartir con ustedes y con todas las almas que estamos acá. No estábamos, nadie tenía el orden de pararse. Se paraba el que sentía. Y yo estaba escuchándolos a ustedes y venciando con cada uno de los que iba pasando, conectando con el amor de la expresión, del sentir de cada uno, ¿no? Y también de la gente porque íbamos charlando y en un momento sentí la presencia muy fuerte del Maestro Jesús que me susurra al oído y me dice anda, parate, anda a hablar como yo te enseñé hace dos mil quinientos años. Anda, anda, levantá la voz como te enseñé. y me levantó, me levantó y yo se los llegué a decir eso, lo llegué a expresar en el primer momento de la charla que recuerdo de esas charlas, de esas rondas escenias donde salió una fuerza de adentro interior que uno tenía que conectar con la voz del corazón y desde ahí hablar para que llegara esa voz y se multiplicara. Y en el sentir de cada uno creo que fue sucediendo eso en este encuentro, ¿no? Fuimos cada uno hablando desde nuestro ser compartiendo lo que sentíamos, no había libreto, no había una palabra pensada por alguno de nosotros, no había nada, simplemente era abrir el corazón como un megáfono espiritual y que saliera ese mensaje y que se expandiera hasta donde tenía que llegar. Entonces, esa emoción de cada una de las personas de ir compartiendo y que después también pasó que se iban parando de esa ronda de señas y cada uno iba manifestando, ¿no? Porque acá no era que nosotros solo habláramos, esto era libre, el que tuviera que decir que hable o en su lugar o que parara en el centro, se parara en el centro de donde sintiera, pero en ese sentir hubieron un montón de almas que se empezaron a manifestar y yo brindo que pase eso, brindo que cada uno del que tenga ganas de decir algo que se anime y que hable, que exprese, que manifieste, porque en el manifestar cada uno de nosotros vamos conectando con ese mensaje. Entonces creo que ese fue un momento mágico, otro momento mágico fue cuando vos, Marce, propusiste empezar a abrazarnos y empezar a conectar con los abrazos. Fue algo maravilloso, fue algo maravilloso conectar con los abrazos porque sucedió, sucedió, ahí te dijo Marce, sucedió que el conectar, el abrazar, sumando y agregando a la propuesta de Silvia de mirarnos a los ojos, ¿no? Uno, el abrazarnos con mirarnos a los ojos fueron momentos también maravillosos para poder trabajar en nuestro interior y conectar con las energías de las otras almas. Sí, Marce, decime lo que quieras. No, no, simplemente acotar una cosita que el abrazo formaba parte del ejercicio anterior que era expandir el corazón y como nos damos cuenta que cuando expandimos nuestro corazón se sincroniza mucho más rápido con el otro, por eso también el abrazo en esa secuencia era tan lindo porque ya no hay dos corazones, es uno solo y lo mismo sucedió con la mirada y lo mismo sucedió con el contacto del otro. Saber que tu presencia todo el tiempo modifica la del otro y que el otro te está modificando tu presencia. Entonces, ¿qué pasaba cuando sucedía todo esto? Que esta común unidad que se había generado era desde un lugar consciente, desde un lugar de vibración alta. Pasaba lo que pasó, pasaba lo que pasó, que era un estado de expansión de lo bueno, de lo agradable, de lo alto, porque también me gustaría dejar claro que también tenemos la misma capacidad de expandir lo otro, ¿no? Y de generar una comunidad desde lo bajo. Entonces, para mí esto fue una materialización de cómo somos capaces de elegir y de sentirnos bien cuando elegimos. Fue hermoso, fue hermoso. Quiero agregar algo que pasó también y que me parece importante. Cuando se producen estas rondas sesenias, se genera un nivel de protección maravilloso, ¿no? Cuando se trabaja en rondas se genera un escudo de protección. Cuando llegamos al planetario estaba lleno de mosquitos, lleno de mosquitos, ¿no? Y estábamos esperando que la gente vaya llegando y estábamos todos o pasándonos repelentes o matándonos mosquitos. O sea, dijimos, uy, vamos a ir al pasto, va a estar complicado. Y volvió a suceder la magia. Cuando nos sentamos se produjo esta ronda de seña, esta ronda de protección, esta ronda crística de puro amor y de luz. Durante esas tres horas no hubieron mosquitos. No quedó un mosquito. Se acabaron los mosquitos. Cuando terminó el encuentro y nos empezamos a parar y se empezó a desarmar esa ronda de seña automáticamente volvieron los mosquitos. Entonces, también me parece esto icónico y muy fuerte. ¿Qué sucede cuando nosotros nos unimos y unimos nuestra energía? ¿Qué pasa cuando unimos nuestra energía? No somos conscientes, creo, de todo lo que se produce. Quizás nos quedamos con la parte más fácil que es ver, pero cuánto hay de lo que no vemos y lo más importante de lo que no vemos porque lo sentimos, ¿no? Sí, 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 absolutamente. No, perdón, era una pavada lo que iba a decir y justo te estaba cortando, pero digo, lo primero que se cae es la industria de los repelentes. Eso es lo primero que se cae. pero era una sensación, era una sensación tan de calma interna que, bueno, evidentemente es el campo cuántico que se genera donde todo termina siendo armonía, ¿no? ¿Devi? ¿Devi, vos qué sentías cuando estabas en esa ronda escenia que se armó sola? ¿Cuál era tu sensación? ¿Qué sentías vos en tu interior cuando se produjo, esa ronda? Bueno, fue un flash porque como vengo diciendo, vengo escuchando mucho de los eseños después de leer también el libro de Ana, la abuela de Jesús en las lecturas en vivo, que ese libro, bueno, si ven los vivos de lectura ven como me emocioné con cada uno de los capítulos, no podía parar de llorar y nada, todo era muy fuerte y después de esa imagen que les compartí de los eseños sentados en ronda y de repente estar ahí sintiendo eso mismo, yo no, bueno, no quiero decir que no canalizo porque ya me retan después los que me escuchan que me dicen vos sí que canalizás pero no, no tenés esa conexión o miren, dije yo no canalizo y viene esta gorda, hermosa, Ay, qué linda que es, Almi, bueno, sé que no, que no tengo como esos recuerdos, ¿no?, así tan vívidos o de decir, bueno, sí, yo también estuve en esa época, no, no lo puedo decir porque no, no, no me pasé, cuando escucho hablar de los eseños o cuando leo o cuando veo imágenes, sí siento como algo especial, siento como una conexión fuerte, o sea, como me siento como parte, no recuerdo, pero me siento como parte, siento que eso es lo que quiero en realidad para mi vida, quiero vivir desde esa comunidad, o sea, me encantaría esos encuentros que sean mucho más seguidos y vincularme con almas afines desde ese lugar, así que fue, fue hermoso, fue hermoso porque fue como una probadita de que sí se puede, de que esto también puede suceder en el siglo XXI, de que puede suceder en Buenos Aires, en el medio del planetario, donde sea, que les vuelvo a repetir, solo hace falta tener las ganas y accionar, está Ricardo acá, Carlitano, a ver si se quiere sumar, Ricardo querido, si se quisiera sumar, es muy fuerte, la verdad que es hermoso y cuando me paré para hablar, no me iba a parar para hablar, de hecho Fer me había dicho anda a hablar, y no, 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 y después sentí como un impulso, digo sí, Débora, porque sí, porque tenés cosas para compartir y después cuando vinieron todos con ese cantito en conjunto de no, no estás sola, no estás sola y se pararon y me abrazaron y qué sé yo, me llenaron todo mi ser de un amor de gente que ni conocía y sin embargo me sentía tan, tan amada, tan contenida, tan mimada, tan comprendida, tan expandida, que guau, este, y bueno, y me hubiese gustado leer, que lo había llevado, pero después me olvidé de sacarlo, una pequeña, así, canalización que tuve cuando yo en el mes de agosto, en el mes de, sí, julio, agosto, me fui a un retiro a México, de siete, fui trece días, pero siete días estuve en silencio y una noche de mucha, muchas lluvias allá en México, estaba en una zona media tropical, muy bonita, no podía hablar con mis compañeros, o sea, estábamos en un retiro de silencio para trabajar nuestro niño interior, sin embargo, yo tengo una conexión muy fuerte con el arcángel Miguel y sí tenía lápiz y papel que nos permitían escribir y sí, de alguna manera recibí un mensaje, me hubiese gustado compartirlo en esa ronda y bueno, me olvidé y no lo hice y si me permiten, no es muy largo, es cortito, pero me gustaría compartir con ustedes este mensaje que sí llegó de algún lugar, vaya a saber de dónde, el arcángel Miguel que siempre está conmigo con su espada protectora y es uno de mis guías como el arcángel Gabriel también, así que si me permiten lo leo muy cortito y ojalá sí, ojalá que les resuene y el mensaje es para mí pero si lo comparto es para todos. Así que en esa noche de silencio dejé solamente mi mano sobre el cuaderno con la lapicera y dice yo soy el arcángel Miguel que está siempre a tu lado quiero que sepas que sos luz y amor en estado puro confía en tu ser en lo que dicta tu corazón él jamás se equivoca no tengas miedo alguno porque nosotros estamos siempre a tu lado no hay nada que temer tienes todo nuestro apoyo para ir y crear lo que quieres para esta vida sonríe baila canta trata de disfrutar más tu misión ya está dada lo estás haciendo muy bien solo que tienes que permitirte disfrutar más ama ama libremente y ama sin condición simplemente ama y sé feliz por eso es porque es a eso a lo que has venido te amo y siempre estaré aquí para que sientas mi protección arcángel Miguel bueno más claro echarle agua ¿no? porque no solamente es un mensaje para vos y es un mensaje multiplicador para todos creo claro totalmente para todos hermoso Debbie hermoso permitamos disfrutar sonreír jugar ser niños otra vez rescatemos a ese niño interno y preguntemos preguntémosle qué quiere y permitamos ser ser ese niño no importa la edad que tengamos volvamos volvamos a rescatarlo volvamos a darle vida volvamos a a que sonría a que salude con una sonrisa unos buenos días a ser amable a decir un te amo sin sin que eso tenga que significar nada y otra cosa que voy a voy a dejar un poco al descubierto a mi nene más chiquito que participó del evento súper contento ya quiere que venga otro este me decía cuando volvíamos en el auto me decía mamá me dice por qué todo el tiempo se dicen gracias 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 te amo y se abrazan no entiende claro imagínate o sea me dice por qué no entiendo por qué están todo el tiempo gracias 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 te amo te amo y se abrazan y esto y le digo porque sí Juanji porque no hace falta ni tener una relación de familia o ser amigo de para para expresar lo que sentís está bueno expresarlo sin más y tampoco sin sin esperar nada a cambio no simplemente lo siento lo digo y ya punto me encanta me encanta educar a este nene con con el ejemplo más que con con las palabras y creo que eso es lo que se viene también sobre todo para los que somos papás y tenemos nenes chiquitos creo que es la nueva forma de educar estás siendo al lado de él ya está claro total total sí y él en este momento está siendo tu espejo para vos claro está siendo tu espejo claro que sí claro que sí tenés un gran maestro ahí al lado los niños son grandísimos maestros que que lo ven tan simple y tan sencillo a veces nosotros somos los que tenemos que aprender a descomplejizar las cosas que nos pasan y cuando empezamos a trabajar con la sencillez todo se vuelve tan tan rápidamente mágico la sencillez en el todo cuando sos sencillo se magnifica todo alrededor tuyo creo que ese es el gran aprendizaje cuanto más sencillo más grande todo lo que hagas más potente y cuando vos estabas leyendo esto Debbie yo estaba recibiendo un mensaje lo digo acá en el vivo y ni te lo consulto por por privado lo tiro acá en esta ronda de tres mi maestro me decía que cuando comiences a a leer detrás del espejo si por supuesto si vos querés poder compartir pantalla los dos no solamente yo estar sino estar en un vivo y que si vos tenés ganas algunos capítulos que los lea yo si si obvio obvio si tenés ganas obvio y compartir y después que podamos hacer una charla también detrás del espejo para para usarlo también como material de estudio que ya está hecho ¿no? porque surgieron seminarios pero poder hacer esto ¿no? el poder trabajar el poder desglosar el poder ayudar al otro desde el corazón ¿no? entonces cuando yo empecé a leer en vivo no sabía en que iba a terminar juro juro que no empecé con todos los miedos encima empecé con las lecturas de Telos 1, 2 y 3 que es la nueva Lemuria escrito en un idioma de cuando cuando dicen vosotros habéis ¿no? en ese castellano tan que no es costumbre no, no me es costumbre leer libros así y yo decía ay Débora te equivocás o qué mal que lees ¿no? al principio porque me trababa y porque yo no soy lectora profesional yo soy una apasionada de la lectura pero para mí y cuando empecé a leer todos esos libros y y yo me me fui dando cuenta que fui mejorando mi lectura ¿no? o sea fui haciendo pausas fui como disfrutando también de ese momento no sabía dónde iba a terminar todo esto y esta semana empezó con tu propuesta del día de domingo y esta semana dos personas más me propusieron leer en vivo en sus cuentas o en la mía pero bueno me han propuesto leer y seguir expandiendo esto de la lectura y del compartir así que no no sé dónde va a terminar esto pero esto es lo que le digo y lo que dije al principio la magia la magia no sabemos dónde va a terminar esa acción que hacemos porque sí yo me puse a leer en vivo porque sí y cuando empecé justo un señor me escribió por YouTube que me agradecía que leyera porque se estaba quedando sin vista y yo dije con que una persona me agradezca me siento ya está de bueno no importa cómo lo hagas seguí haciéndolo la tarea claro la tarea está cumplida qué hermoso ay no no gracias si vos lo aceptás no no qué agradecer yo soy el agradecido porque vos quieras tomar el guante y leer detrás del espejo entonces siento que mínimamente soy agradecida porque porque nada poder acompañarte no querías pobiliarlo ni nada pero bueno si vos me autorizaste no no me importa no no chicos este libro saben que yo al contrario desde la voz de Debbie después va a ser que la gente también tenga ganas de comprar ay sí por favor cada uno lo va a querer tener en su casa no pero eso el hecho es poder acompañarnos y que bueno que podamos ser más y poder compartir ¿sí? ahora bueno voy a tirar algo a ver estamos justo en una hora ¿no? pero antes de irnos nos anim a ver nos animamos a tirar una posible fecha para un próximo encuentro ya algo hemos hablado si a ustedes les parece esto ni lo hablamos por fuera pero surgió sincrónicamente una fecha y esa fecha que está por acá no vamos a decir quién es pero cuando a mí me dijo esa fecha yo dije porque sé que la persona que me lo dijo fue que la recibió sin sentir cuando era esa fecha y yo dije ok si ese día que yo recibí es un sábado yo siento que la sincronía está funcionando y por supuesto me fijé y era un sábado ¿sí? era un sábado bueno yo no tengo taller ese sábado así que no tenés taller claro no estoy en el taller bueno nada el que quiera decir lo que diga es medio portal ese día no tenía medio portal ok sí porque es 8 la suma es 828 ah tenés razón doble infinito yo tenía un retiro pero no era ese fin de semana y no era ese fin de semana y es doble infinito porque este año es año 8 sí este año es año 8 o sea que ese día va a ser día 8 que va a sumar un 2 y un 8 yo a ver ahora estoy acá ay ya ay pero que tremenda el 17 el 17 alguien tiene telepatía 17 de febrero bueno 17 de febrero vamos a co-crear el segundo encuentro en el planetario sí y me parece maravilloso porque las sincronías dieron para que fuera el 17 de febrero de hacer este segundo reencuentro en el planetario que por supuesto ya vamos a ser vivos más cerquita vamos a vamos a anunciarlo por las redes sociales y contarles cómo fue la temática para quienes nos vinieron este encuentro que lo sintió Debbie que lo ofreció Debbie desde su corazón y que automáticamente nos unimos varias cuentas y amigos ya somos amigos para expandirnos y para para compartir fue esto nos encontramos en el planetario a las 3 de la tarde cada uno llegó lo que quiso mantita mate agua gaseosa bizcochito lo que quisieron hasta huevos hasta huevos y manzanas huevos y manzanas claro entonces y nos sentamos en ronda y ahí se manifestó la magia entonces sabemos que esto que hicimos gracias a a la co-creación de Debbie entre todos cuando terminamos todo el mundo decía bueno ¿cuándo hacemos el próximo? ¿cuándo hacemos el próximo? ¿cuándo hacemos el próximo? dijimos bueno ok y surgió esta sincronía del 17 de febrero y dijimos bueno vamos vamos hacia allá vamos hacia allá entonces ya anunciarles oficialmente que el segundo encuentro en el planetario va a ser el 17 de febrero a las 3 de la tarde para volver a compartir y para volver a subirnos a esta nave y volver a generar esta ronda de señas nada más y nada menos nada menos nada menos dejame que les comparta antes que cerremos lo del retiro ah sí Marce conta a ver Marce va a generar con Silvia un retiro ¿sí? entonces quiero que cuenten bien todo que se trata de tu retiro Marce dale contanos sí sí hay un hilo conductor en todo esto que ya venimos haciendo haciendo cosas y una de las cosas que habíamos hecho había sido el 23 de diciembre que fue una reunión en La Plata y que automáticamente pasó a formar parte de lo que se transformó después el 30 de Buenos Aires pero en ese 23 es donde surge también esa foto que empezamos a compartir entre lo que era la reunión de señas con lo que era esa reunión de 20 y pico de personas 30 que éramos acá en La Plata y bueno estamos continuando y seguimos y está proyectado para todos los que tengan ganas de sumarse el fin de semana del 10 11 y 12 de febrero vamos a hacer un retiro también con esta misma temática de continuar con todo esto de religarnos que se junten las almas de un estado más puro para saber cómo podemos contribuir a estas nuevas comunidades este nuevo sentir al lado del otro y este fin de semana del 10 11 y 12 que es de carnaval nos vamos a juntar en San Marcos Sierra en Córdoba donde va a ser un retiro de tres días es un lugar absolutamente maravilloso ojalá que ustedes Marce puedan venir también me encantaría saber que es exactamente lo mismo de lo que venimos haciendo pero con la oportunidad ahora de poder compartir un tiempo más largo juntos estamos armando un grupo es un lugar sumamente accesible es un lugar hermoso para poder ir y compartir con otras personas estamos armando un grupo ahora donde bueno para que la fiesta empiece un poco antes poder conectarnos desde compartir el auto desde compartir la forma de poder trasladarnos y nada sentir de que somos este que venimos para esto para expandir para darnos a conocer para sentirnos para compartir esa sensación frente al otro porque en definitiva estamos siendo esto que venimos a experimentar desde hace un tiempo rodeados de magia tratando de entender o al menos de aceptar esta magia y nada esta es una gran oportunidad es el primer retiro que hacemos juntos con Silvi y estamos muy contentos estamos muy muy entusiasmados de poder brindarnos a nosotros esto pero poder compartirlo también con un montón de personas que sabemos que van a entregar exactamente lo mismo que nosotros así que los invitamos pueden conectarse con cualquiera de nosotros donde va a estar la información y nada ya les digo ojalá que ustedes también puedan ir chicos con Marcy ya lo habíamos hablado con Debbie todavía no pero si no nos encontramos en este retiro sabemos que vamos a hacer algo juntos también y seguir expandiendo todo esto porque venimos a hacer a través del otro también así que entonces es 10, 11 y 12 de febrero en Córdoba San Marcos Sierra en San Marcos Sierra bueno a ver en este momento se hacen un clic aquí arriba de mi cabeza y se despliega este menú van a ver a Debbie a Marce y a mí los invito que lo sigan ¿sí? a Marce a Debbie y a mí pero más que nada a Marce en caso de que quieran conectarse para poder tener más información sobre el retiro les pido ahora a aquellas personas que ya automáticamente busquen ahora la forma más fácil de seguirlo así ya conectan con él directamente y él les pasa la información ¿sí? 10, 11 y 12 y a ver chicos esto que vas a hacer esto recién empieza esto recién empieza pero lo que estás haciendo que es lo que hablamos en este encuentro que estas rondas es señas más o sea que estemos nosotros o no estemos nosotros que cada uno el que sienta ganas de expandir en el lugar donde esté sean 3 personas 2 personas 5 personas 1000 personas que se animen también a hacerlo que empecemos a generar comunidad y que esto sea una onda expansiva de amor y que se empiece a hacer en todos lados estas rondas de señas nosotros brindamos que gracias a Debbie que fue la generadora de este primer encuentro de rondas de señas ahora se puede expandir y bueno Marce sigue con Silvia ahí y a la semana a los 5 días nos encontramos en el planetario bueno esto va a ser este año vamos a hacer muchas muchas ¿sí? esa es la idea y si alguien se anima a hacer una ronda de señas y nos llama y nosotros vamos nos vamos para allá claro a ver nos sumamos esa idea sumarnos es tejer comunidad tejer común unidad y bueno a ver ¿qué puedo decir yo cuando hablo de comunidad? automáticamente se me viene la comunidad de Grial y yo digo Dios esto es lo que se está lo que se está pidiendo de nuestros maestros que cada día esta comunidad de Grial se expanda hacia el infinito y más allá y creo que este primer paso que hicimos va a hacer que esto esto sea algo gigante algo gigante 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 y quiero decir otra cosa Marce que para que vean que tan importante también esto es para nosotros y que nosotros estamos viviendo el día a día y estamos creciendo en cada cosa que hacemos mañana nos vamos a juntar para tener una reunión también entre nosotros porque ha surgido algo muy lindo desde esta es la parte donde uno no tiene que emocionarse pero pero desde cada pasito desde cada pasito que hemos dado o si desde cada pasito que hemos dado como esa lectura que decía Debbie o cada encuentro o cada vivo o cada palabra era un paso para que después sobre eso se tejiera algo más y hoy pareciera ser que tiene un final en esto que estamos viviendo y esto también es un paso para algo que más adelante va a seguir y va a seguir creciendo y hoy voy a hablar por mí pero sé que es la palabra de todos estamos emocionados y estamos entusiasmados de habernos encontrado y de poder compartirnos en un encuentro que fue a través de poder vivirnos desde otro lugar y hoy tenemos ganas de seguir transmitiendo y trasladando eso a lo personal así que en lo personal también una gran alegría de que esto también suceda y ser parte Hermoso Así es Mañana haremos una rondita seña ¿no? Será más chiquita pero les aseguro que nos va a faltar la frecuencia del amor Y van a estar todos ahí presentes Claro Claro que sí Claro que sí Bueno, ¿qué les puedo decir? Los amo Los amo Los amo Los amo Los amo Agradezco Agradezco los reencuentros de almas Lo que está sucediendo es gran reencuentro de almas Y cuando las almas se reencuentran se reconocen y trabajan en pos de la misión a lo que vienen a hacer pasan estas cosas ¿no? Es todo perfecto Hermoso Hermoso Simplemente hermoso Chicos Gracias Nos podemos agarrar así las manos ahí Puñitos Sí, sí con puñitos Yo los abrazo Desde lo más profundo de nuestro corazón Sí, sí Hermoso Gracias a todos Gracias por sostenernos ¿no? Gracias por sostenernos por por acompañarnos nuestras ideas nuestras locuras que es tan lindo es tan lindo Nosotros nos fuimos el sábado pasado repletos de amor repletos de amor repletos de amor repletos de amor y sé que todos se fueron repletos de amor Así que gracias por este compartir Gracias Debbie Gracias Marce Nada por este ratito a todos a todos los que hemos estado el sábado que muchos chicos estaban trabajando y no podían Andrés Ricardo Fernando Bueno Luzcan que estaba de viaje Gracias 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 por compartir por estar por sumarnos y vamos a hacer muchas cosas juntos Claro que sí Este reencuentro llegó para quedarse queridos hermanitos de mi alma Bienvenidos a la nueva comunidad Gracias Ay que hermoso que suena eso por Dios Gracias Bueno gente Gracias a todos Bueno a ustedes a ustedes dos les digo hasta mañana nos vemos mañana ¿no? Hasta mañana Hasta mañana De todas las almas Gracias 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 por estar Ahí estaba diciendo si queda grabado este encuentro para compartirlo y bueno ya saben el 17 de febrero hacemos el segundo encuentro en el planetario Los abrazo con todo mi amor Hermosa noche Que estén muy bien Chau 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 chicos Gracias Chau chau Peso grande para todos Chau 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 chau